El huracán Hillary ha hecho su presencia en Baja California, causando estragos en varios sectores de San Quintín. Las delegaciones han reportado lluvias intensas, vientos potentes que han provocado cortes de energía en toda la región. En anticipación a la llegada del huracán Hillary, Nayarit también está sintiendo su fuerza. Los fuertes vientos ya han comenzado a azotar la región, creando una atmósfera de tensión entre los residentes. Mientras tanto, en el sur de la península de Baja California, Cabo San Lucas ha capturado imágenes impactantes del huracán de categoría 3. Un video se ha vuelto viral, mostrando la intimidante aproximación de Hillary a la región.